Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde PaganOnline Bueno, este vídeo es un vídeo que he grabado un par de veces, os explico Resulta que ayer me encontré con una problemática que sabía que en cualquier momento estaba a punto de llegar Y es el hecho de que una mala traducción me estaba llevando a engaño, ¿vale? Ya os lo avisé que estaba casi seguro de que algo de esto me iba a acabar pasando Y es el hecho de que fijaos ahora mismo, por ejemplo, en lo que es este arma, ¿vale? A todos los efectos nosotros nos estamos fijando en lo que es el reemplazo de las características, ¿vale? Y si lo miramos, pues técnicamente este bastón es mejor el de fuego y tormenta, ¿vale? Viendo los cambios que produce Pero creo que ocurre que ese daño, ese daño que aparece ahí de los 86 a 111 y el otro que es de 45 a 61 Es un daño real, o sea, es el daño que realmente hace ese bastón considerándolo como daño de habilidad, ¿vale? O sea, no como poder de hechizo, pero sí como un daño de habilidad y no como daño físico ¿Y eso qué implica? Pues que me he encontrado con que me metí en una pantalla Y no fui capaz, literalmente, ¿vale? De hacer absolutamente nada Porque hubo un momento en el que los enemigos eran infinitamente más poderosos que yo ¿Vale? O sea, no me mataban porque no me mataban Pero tampoco podía matarlos porque se regeneran, ¿vale? Entonces, tras mucho consultar y toda la historia, pues al final he conseguido Esto lo vamos a desmarcar, ¿vale? Que es lo único que me quiero quedar realmente Esto también me lo voy a quedar y ya el resto de cosas yo creo que ninguna me sirve Entonces, realmente es lo que os digo, o sea, me he encontrado con que había objetos en los que decía O sea, esto es un puto castaño de indias Pero luego resulta que no, que no era tal castaño de indias Que es que resulta que sí que me servía O sea, no sé, una situación un poco extraña porque además me frustré bastante De hecho, paré el vídeo y toda la historia para poder entender qué es lo que estaba pasando Y básicamente lo que estaba pasando era eso Que una traducción, ya os digo No la voy a llamar errónea porque tampoco podemos decir exactamente que sea errónea Pero sí que es cierto que es una traducción que en un momento dado no es fiel, fiel a la realidad, ¿vale? O sea, esto 81, esto 50, vale Inteligencia me interesa tenerlo lo más alto posible porque es lo que me hace que aumente mi daño, ¿vale? Entonces, como os decía, el no comprender exactamente cómo funcionaba ese daño Es lo que me ha llevado en un momento dado a no poder, digamos, entender bien Cuáles serán las características que mejor me van para mi personaje Y en este caso concreto, pues lo que mejor me va, evidentemente, es aumentar ese daño Aparte de la inteligencia Así que, nada, hice ayer esta misma pantalla, ¿vale? Lo tuve que dejar las dos veces que entré porque no fui capaz de completarlo, básicamente O sea, no puedo decir otra cosa Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da hoy A ver si somos capaces de completar esto bien Que creo que sí, porque yo digo que la última de las veces ya lo conseguí bien Vale, vamos a ello Ah, bueno, por cierto, he subido habilidades, ¿vale? Ahora ya tenemos la marca de Davos esta Que es otra habilidad más porque estuve probando el tema de... Si subiéndome un poco las características conseguiría algo adicional Y sí, ya tenemos cosas adicionales Vamos a verlo Vamos a ello Realmente esta zona de aquí no es la compleja Ahí estamos Fuera Y fuera Entonces, como os decía Me he subido esta habilidad Que de hecho no sabía ni que estaba Pensaba que había subido otra O sea, para que os hagáis una idea Pero bueno, no pasa nada porque ya la tenemos por aquí Esto básicamente lo que hace es un anillo eléctrico Que libera una oleada de electricidad Que se expande y se contrainflige Una mayor cantidad de daño a los enemigos que estén más lejos Y ralentiza a todos los enemigos, ¿vale? O sea, que está bastante bien Es decir, que dentro de lo que es el área Cuanto más alejado, mejor Me encanta porque le he dado cuatro veces al botón Para que lo pusiera justo donde estaban los magos Y no me hace ni puñetero caso, mazo Vale Ese señor que habla Me pone muy nervioso Vale, estos son los que os digo Estos de hielo Que no era capaz de matarlos O sea, literalmente No era capaz Y ahora, pues Ya veis que caen relativamente bien Les conseguía bajar la vida Pero es que hay un momento en el que se regeneran automáticamente, ¿vale? Y ahora, pues Ya no tengo ese problema Directamente O sea, esto funciona bastante bien Mueren fácil Así que bastante bien El cofre de batalla se ha cerrado O sea, que no tengo No tengo daño suficiente como para poder hacer todo esto Y bueno, son cosas de las que iremos aprendiendo Me han dado otro Otro logro Es que no funciona, tío La habilidad esa Va como súper lenta, tío Va como súper lenta la habilidad esa de lo del anillo O sea Ahora mismo la tengo Le doy Le estoy dando Y no sale ¿Lo veis? No sé si es que tengo que hacer click al mismo tiempo O alguna historia de esas En lugar de simplemente Tener tarjeteado el sitio donde Donde quiero que caiga Vale, sí Efectivamente hay que darle a las dos al mismo tiempo Me parece una cagada, la verdad ¿Para qué no vamos a engañar? O sea No sé Venga Dos cargas ahí Esto lo ponemos aquí Vale, yo estoy mientras tanto Para que le vaya haciendo pupita No está un poco nada del otro mundo, eh ¡Uh! Esa habilidad no la había probado hasta ahora ¡Uh! Me acabo de Me acabo de De poner tope de contento, eh ¡Cachondo! Sí, vale Lo reconozco ¡Uf! Madre mía O sea El anillo es esta ¡Tope de guapo! Vale, luego después tenemos esta Esta es la otra A la que lo ralentiza simplemente Y le suelta como rayito Vale, entonces la que he leído antes Que pensaba que era Es esto ¡Wow, manso! Está bien, está bien, eh Esa habilidad Me gusta Vale, bastante bien, bastante bien Acabamos de conseguir cosas nuevas ¡Ay! Pone eso Pensaba que lo del anillo era esta habilidad Y no Es que tengo dos habilidades nuevas Vale, bastante bien Entonces Me gusta Venga Vale, ahí con esto Dale toda la pupa que puedas Vale Un poco largo De todas formas es este combate En general Hasta que lo he conseguido matar Ha pasado demasiado tiempo Pero bueno Ok Bueno, conseguí subir el rango de legado Vale, ahora estoy en rango 3 De legado Lo cual está bien Y Vamos a recoger esto La carrónica Vale, bastante bien Vale, ya hemos conseguido Completar el área Una cosa que quería mirar Que no lo he mirado hasta ahora Es si Se puede continuar Por alguna de las áreas Es decir Si puedes No, no me dejan salir Si podías en algún momento Continuar con la investigación De lo que es el área O si simplemente Una vez que llegabas A un sitio Finalizabas Y punto Ya no se podía investigar Nada más Y efectivamente no se puede Así que Tremendo mojón Y nos vamos Bueno Como os decía Empecé lo que era El acto este He hecho simplemente Un par de pantallas Que no han sido Nada del otro mundo Vale, o sea que A ver En ese sentido Me parece que el juego Me recuerda Evidentemente Con la salvedad De que no tiene Nada que ver El tipo de juego Vale Pero me recuerda un poco En esencia Lo que es el rollo De Binding of Isaac Es decir Llegas a un área Matas a una serie de enemigos Pasas al siguiente área En su caso Habitaciones En este caso Son como pequeñas áreas En las que sale un encuentro Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que es un juego En el que Para mi gusto No me da tiempo A meterme realmente En lo que es el combate Porque prácticamente Lo que haces Es aporrear teclas Y poco más O sea No me está dando Tiempo a disfrutarlo A ver un poco Como podrían ser Los combos Que podría hacer Etcétera Etcétera Porque prácticamente En cuanto te estás acostumbrando Un poquito Vuelves a salir Y luego después Aparte tiene muchos cortes De lo que es el tema De la conversación De los personajes Que en un primer momento Me gustaba lo del tema De que me vayan Poniendo historia ¿No? Porque quieras o no Vas aprendiendo cosas nuevas Pero al mismo tiempo También se me hacía un poco Tedioso que me hablen tanto ¿Vale? O sea Me gusta que me hablen Pero sin accederse Vamos a ver Que es lo que nos ha tocado Forza 88 No me interesa Inteligencia 81 Este pendiente Podría estar bien Porque tengo el otro Que es de 50 ¿Vale? Entonces a lo mejor Puede estar bien Cambiar Vamos a cambiar esto Aquí Esto es ¿Vale? Y entonces sería Cambiar este por este Ganaría 30 de inteligencia Perdería un poquito De daño de electricidad De tal Pero Esos 31 de inteligencia Me los voy a quedar ¿Vale? Parece que me interesan Vale, esto sería Salud Que no me interesa Índice de armadura Bueno, yo que sé A ver No está mal el objeto Para que no me vamos a engañar Pero Sería cambiar Índice de armadura Por escudo astral Tengo bastante escudo astral O sea que tampoco sería Una cosa Bárbara Pero sí que acepto Que prefiero tener daño astral Y no que me golpeen ¿Vale? Porque como tampoco tengo mucha vida Cuanto Más tarden En En quitarme Vida Mejor ¿Vale? Estos son 29 a 39 Que no me interesa 145 en 10 de armadura A ver, este objeto Lo vemos así Podríamos decir Hostia, está muy bien ¿No? Lo que pasa es que pierdo 81 de inteligencia Que se dice pronto Pero a lo mejor cambiarlo por el otro O sea Quedarme con este Y este quitarlo No sé Podría ser Porque realmente no me suma nada más Simplemente pierdo los 81 Vamos a hacer una cosita Que esto es importante Que es el tema de sacarnos esto ¿Vale? Tenemos un daño por segundo de 632 Si nos cambiamos ahora mismo esto Pasamos a tener 589 Con lo que Sí que parece que evidentemente es mejor Llevar el otro equipamiento ¿Vale? Y bueno Pues nos quedamos Nos vamos a quedar así Por aquí que tenemos Tenemos aumenta de resistencia al veneno Pero perdemos el daño de hechizo Así que Nada Nos vamos a quedar así tal cual El resto de cosas lo vamos a vender Esto ya lo voy a vender Porque aunque es un objeto que me gusta Pero Pero Esta pantalla no la he podido completar ¿Vale? O sea La he tenido que completar Gracias a que he cambiado De arma Si no no la completaba Si no lo he completado Estas son runes de lengua de aspa De la lengua de aspa Podrían que te permitan hablar Con héroes Dragones Son héroes ¿Puedes seguir? Vá a Nardala Porque ella es la única Que puede decifirlos No digas que te he enviado Te pedo Bueno, bueno, bueno Esta tablet La escribida en ella Esa es la lengua de aspa ¿Vale? 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 Esa es la misma Que te permite hablar A los dragones El viejo me dijo Que buscas las llorias de Dabok Quizás hablar con el dragón Que los ha caído El rey Podría ser tu solución Oh, sí La criatura anciana Es vivo Vivo Lleguida En un deslumbre Pero vivo Usando la tablet En ella Puede despertarlo Espero que solo temporariamente ¿Quién necesita a esa cosa Volver una vez Vale, perfecto Pues yo voy a ser El que despierte al dragón Sete Vamos a despertarlo Vamos a ello Vale, entonces Sí que es cierto Que eso es que os digo Se me hace como Demasiado pausado El tema de Llega un combate El combate es como Super frenético Pero luego después Se produce una pausa Tan tremenda Con el tema De las conversaciones Y tal Que es como Que el ritmo de juego No lo termino de ver claro O tienes un ritmo frenético Continuo De tal forma que Te dé tiempo a disfrutarlo Pero sin llegar a que sea Agobiante O bien tienes un ritmo de juego Más lentito Más pausado Y más acorde Al nivel que le estás metiendo Dentro de las conversaciones Pero no puede ser que Pases de una O por lo menos Yo como lo veo Pases de una excitación De un combate En el que es Pa, 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 pa Todo super rápido Y de pronto te empieza a hablar Un tío Que empieza a hablar así Porque vamos a ver el velo Y entonces Yo que sé Es como que me parte mucho ¿Sabéis? A ver Tenemos que pre-batalla Solamente tenemos 60 segundos Para llegar Y no es por allí el camino Vale, genial Gracias Tío, ¿por dónde se va? Me encanta, tío Se me va a cerrar La puta mierda esta Pero simplemente porque No sé a dónde ir Hay que darle a la R aquí Tócate los cojones Me acercan Me de la muerte Yo te disembar Y te pregunto Y te despegaste 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 ¿Qué es esto? You destroyed The corporeal remains Of my eternal Rival Forcusion You Truly Bueno, ya tío, que hablas muy lento, tío. Vale, perfecto, vamos a ver con los ojos del dragón. Wow, gente. Vale. Vamos por allá, rápido. Vale, perfecto, me da tiempo, me da tiempo. Me da tiempo porque estaba aquí al lado, ¿sabes? O sea, me lo llegan a poner un poquito más lejos y me como una mierda, pero bien gorda. Vale, vamos para allá. Veis, es que están muy bien traídos todos los escenarios, pero tienes la sensación de ir de sala a sala. ¿Sabéis? O sea, es como... ¡Mueh! ¡Ve, que no se puede hacer esto! Vamos a intentar darle al gorrino. Al gorrino no podemos darle, en serio. Quiero darle al gorrino, ¿puedo? El gorrino no me ha dado nada, ¿verdad? Así es como muy triste. Me encontré con otro evento diferente que era de una gallina. Y tienes que mantener la gallina en el aire, o no sé qué historias, pero... No vi ni dónde estaba la gallina. Yo me dediqué a darle al botón y punto. Pero es que no vi ni dónde estaba. O sea, algo muy triste. El gorrino se convierte en ti. ¿Ves a nosotros? Sí, pero te vemos en ti. ¿Cómo te vemos en ti? Bien, tan operado de cataratas. Bien hecho. Venga. Dice que nos ve bien. Chin, chin, na felú. Vamos a ello. Emplazamiento. Ahí estamos. Bueno, la verdad es que ahora con las habilidades estas va la cosa como más hembraica, ¿eh? O sea, me siento bastante top powerful con el tema ese. A ver, el tánculo. El tánculo. Tentáculo, amigo. Tentáculo, por favor. Volvemos con propiedad. A ver. Es una poción de salud que no me interesa. Y sigamos por aquí. ¿Veis? Por lo menos esta pantalla, al menos en apariencia, está siendo un poquito más larga. Pero no sé. Es como reutilización de escenario. Una PC se deja ni por un lado. Otra PC se deja ni por el otro. Pero al final viene a ser siempre lo mismo. Ay, mía, que hostia. Te has llevado en los riñoncejos, ¿eh? Eso te has cocido. Vale, bastante bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, por lo menos ahora, no sé. Tienes como más habilidades y parece que es más entretenido el tema. Pero sí que creo que hemos tardado bastante en conseguir estas habilidades. Aunque tengo ahora una nueva en el level 15, si mal no recuerdo. Que creo que ya será la habilidad final esa, la que se puede activar con la F. Lo cual es bien. Vamos a cargar el tentáculo ahí de este. Y ahora llegamos a por esto. ¡Wow! Suena metal, pero a metal, metal, ¿eh? Mala idea. Voy a traerme aquí. Vale. Dice robusto, pasta, bla, 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 bla. Torre de control. Y sigamos. ¿Por aquí hacia abajo es? ¿Sí? No, aquí ya está, ¿o no? Ah, no. Vale, pues es igual que la otra zona. Me la he tomado yo como que era una zona nueva. Vale. 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 Lo, el tema es que tenga que hacer click para que salga la habilidad. Eh. Porque claro, yo le doy a la tecla, pero no me hace ni puñetro caso, evidentemente. Vale. Ahí te pongo esto. Para que lo disfrutes. Vale. Aquí hay peña que está muriendo antes de salir. No sé si estoy siendo consciente. Muere. No sé si ahí es donde es el punto mejor para hacerle pupilla a este señor. La verdad. Voy a cargarme ya de esto. No me hace falta que esté por ahí incordiando. Claro, este señor está a punto de morir. Ya sabemos que cuando muere el jefe, muere el resto. Bueno, a nosotros nos lo han traducido como Adalid. Pero siempre hablan de Hero. No sé si os habéis dado cuenta del tema ese. Es una tonta, pero bueno, que a mí me llama la atención. Venga, vamos a ello. Volviendo al panteón. Tiempo 7-19. Realmente no sé a nivel de lo que son las clasificaciones y tal, pero vamos. He hecho 238.000 de año. Con... Con lo que tenga de poderío. No sé cuánto es. 2,2. Pero es que ni aparece, tío. Yo qué sé. No salgo las putas listas. Yo no sé... La dificultad actual. No sé qué es lo que hay que hacer para salir aquí realmente. O sea, pero vamos. Está claro que no salgo. Pero bueno, como os digo. A ver, el juego en sí mismo. Creo que se avanza muy rápido. Pero bueno, como ya venimos también de la experiencia de Diablo, que se agota súper rápido el juego. O sea, prácticamente lo que busca es la repetición. No sé si este juego está más orientado también a eso. Realmente este llevamos muy poquito de juego. O sea, creo que me marcaba Steam que llevo 4 horas de juego nada más, teniendo en cuenta que hay alguna vez que me he metido yo por mi cuenta simplemente para intentar comprender un poquito cómo funciona el juego internamente a nivel de lo que son las estadísticas y todo eso. Pero sí que me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que es como pin, 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 pantalla. ¿Sabéis? O sea, no sé si luego después las pantallas siguen siendo un poquito más largas o lo que sea, pero vamos, que no te llevan más de 3 a 5 minutos cada pantalla. Con lo que agota muy rápido el juego. Teniendo en cuenta que haya un par de eventos por cada acto, ¿vale? O sea, dos capítulos, digamos, por cada acto y que luego después haya como 6 secciones en cada uno de ellos, no es mucho tiempo tampoco. O sea, te lo has pulido en relativamente poco tiempo. Vale, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa, esto tampoco, porque es cambiar de índice de armadura por escudo astral. Nada de daño, escudo astral. Este está bien porque nos da 14 más, pero perdemos muchas cosas. Resistencia al veneno nada, índice de armadura por escudo astral tampoco me interesa, volvemos a las mismas. Perdería un poco de daño de fuego y ganaría el daño de electricidad. A ver, el daño de electricidad me daño base, o sea que no está del todo mal. Y la reducción del daño crítico, pues está ahí, ahí. Vale, esto nada, esto nada, esto nada, esto nada. Recibo un torno de 8 de escudo astral, pierdo daño físico, tampoco... A ver, está bien el objeto, a ver si me entiendes, pero... Y todos esos que no me valen para nada. Venga, vale, pues vendamos todo esto. Ey, me he dejado uno, perdonad. Eso es que son objetos que son para otro tipo de campeones, ¿vale? O sea que no nos interesa tampoco. Y bueno, como os decía, o sea, estamos a puntito de completar prácticamente ya lo que es este capítulo dentro del acto. Y entre todo junto, ya tío, estuve el otro día, que estuve 12 minutos, creo que duró el otro vídeo, y lo corté. Y ya en esos 12 minutos me había hecho dos de las pantallas, que no pasó nada. O sea, es que ni siquiera lo he vuelto a rejugar ni nada, porque es que no pasó nada. Bienvenido a ti y a tu abrazo. Estamos aquí para ti. Sabemos a ti, mortal. Ven con los brazos abiertos. Es el resto de espíritas de los que han caído aquí. Tu dragón puede ayudarte a verlos. ¡Ustedes usen! La dracovidencia, wow. Vale, ¿yo puedo salir de aquí o...? No, hay enemigos, vale, ok. No te lo pierdas, hay enemigos que no los veo. O sea, sé que están aquí, pero no los veo. Vale, entonces, ¿cómo puedo utilizar la dracovidencia esa? A ver, están aquí. Les estoy golpeando, pero evidentemente no les estoy haciendo nada. ¿Cómo se utiliza la dracovidencia esa? Hola, eh. No, es que... No, no, no sé qué es lo que hay que hacer realmente. A lo mejor me tengo que meter aquí, ¿no? ¿Es re para interactuar? Ahora sí, vale, vale, ya los veo, ya los veo. Ahora sí, vale, perfecto. Vale, entonces, ahora que ya tengo la dracovidencia, te reviento la puta cabencia y ya está. Bien, 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 bastante bien. Manolo, cabeza, polón. A ver, me han congelado un poquito. Vale, un poquito lento, pero bien. Más que nada porque no sabía lo que había que hacer. La verdad es que te permite ver el pasado. Este poder es invaluable, héroe. Aquí es donde el rey Pukashian scouting party falló incinerado por el rey Drak Merazor. como se volvió a su muerte, a su final encuentro con el gran rey mismo. La caballería era supuesta a convertir la tienda de la batalla a la favor de Vukashin, el dragón. No tengo mucha costumbre de utilizar estas habilidades, pero debería empezar a acostumbrarme. Y aunque estoy intentando darle rápido y todo esto, pero me cuesta un poquito todavía. Vale, hueso. Vamos a ser rápido. A ver si consiguiéramos encontrar el cofre ese. Recuerda, son los huesos, no los demonios. Solo puedes verlos con el dragón. ¿Quieres morir aquí, blindado en la nube? Hay gente muriendo. Está bien. Hay gente muriendo. Esa siempre es agradable de ver. ¿Que tu, antes de ser un festival de Epilexia todavía está ganado? que lo sea más todavía. Porque evidentemente me da que me voy a quedar sin él. Si no es que me he quedado ya sin él. Que no me he fijado, ¿vale? Pero es posible que ya me hayan dicho que... ¡Ay! ¡Me está picando las narices! ¡Qué gran momento! Ahí va. Me da tiempo a rascarme. ¡Madre mía, qué buenas bolas han lanzado! Vale, perfecto. Ah, que esto es un... 60 segundos. Sí, sí. Recuerdo el viejo rey Vukashian y su rage. Realizó que ninguna defensa pudiera holdar contra el poder del gran dragón. Vale, el rey se lanzó a pegarse de cabezazo contra el dragón. Lo cual está bien. Es divertido. Y sigue sin estar por aquí el cofre, ¿eh? O sea... Ojo, ojo y ojo. Evidentemente, me da a mí que no vamos a sacar el cofre ni de Blast. 30 segundos. Muy complicado ya que me dé tiempo. Porque tendría que ser acabar este combate y conseguir hacer el siguiente. Y ya veis que esto no va rápido ni de Blast. Máser. ¿Dónde está? ¡S Stirir! ¡Víjate ahí! ¿S�es venido por nosotros? Reокоad un gran negro alcalde. Un Rey con tu Virgen, QUESTION. Para aquellos que mueren, sigo en el retorno de la espalda. Casi, vamos No lo voy a dar como súper seguro Pero casi Y el miedo que yo tengo es que me pase lo que me pasó la otra vez O sea que ahora esto Se regenere más rápido De lo que yo sea capaz de bajar de la vida Pero parece que no Parece que le estamos dando ese de ahí, del centro Vale, hay otro poco de daño más Es ese Es ese que viene por aquí Vale, me he montado un poquito A ver, realmente no le queda mucho de vida, eh O sea, esto está ya casi, casi Dejad lo que le queda Que va a caer en breve Muérete Ah, ya estamos, perfecto Murió Mega Este es el lugar La hermosa tierra donde el rey Lleguó a los drakes Es decir que mientras el dragón Seguió a Vukashin en la batalla Solo se manejó 9 estrellas de sus hermosas Antes de que también se caiga El dragón se mantiene Seguió a Vukashin en la batalla Ni muerto ni muerto Ni muerto ni muerto Ni muerto ni muerto En la batalla de Igman En la batalla de Igman En la batalla de Igman Lukashin, por otro lado Lleguó aquí Y las gemas de su hermosa Ahí Vale Aquí están las lágrimas de Davo Vale, perfecto Pues ya estaría Estos son zonas de curación Que no las he utilizado Siquiera Lo cual está bastante bien Así que batalla completa No ha sido complejo La verdad Ha sido más Más lento que complejo Pero bueno Estamos ya casi casi Y como os digo O sea, sí Estamos avanzando en la historia La historia no tiene mala pinta Pero es como una especie De historia de librito Que te lees Cuando vas al baño O sea Es como una historia Muy corta realmente Pero que la están alargando Innecesariamente A base de meterte como Además una historia lineal Porque no es que la historia Se vaya completando Va a seguir haciendo diferentes cosas No, o sea Tú entras a un sitio Completas lo que hay en ese sitio Te cuentas lo que sea Al principio Al final Y algo a lo mejor entre medias Y te vas Y otra vez Y repetición Y repetición No sé Es una forma de ver El El otro O sea Las mecánicas de juego Que no me está gustando O sea Me parece que se queda un poco corto En ese sentido No sé si luego después esto cambiará Al principio pensaba Que era más bien En cuestión de lo que era El hecho de que estuviéramos En un tutorial Pero por lo que estoy viendo No O sea Parece que es La forma que tienen ellos De trabajar Este por ejemplo Pues está bastante bien Me lo voy a poner ya Es la forma que tiene De trabajar este juego Y no me convence demasiado Vale Esto me interesa Es un 10% más de daño Hechizo Esto también Tiene buena pinta Cambio armadura Por escudo astral Realmente O sea Estoy cambiando Una cosa por otra Lo que pasa Que añado daño Vale Entonces Añado daño Y salud Puede estar bien Puede estar bien Escudo astral Y daño de frío No 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 Y Si Esto es un si Por lo que os digo Lo del daño Mirad Fijaos Si nosotros ahora mismo Nos equipamos esto Pasamos a 887 de daño Vale Mientras que con esta otra Que no sé por qué No me lo marca Ahora Se ha quedado con el daño por segundo En 887 Por alguna razón Que desconozco ¿Por qué? Ahora tengo 715 Se le está yendo La flapa O sea Ahora hago menos daño Con esta Que con esta La actualización Ok Vale Vale 887 Esta es la buena Vale No tiene No tiene más Lo que pasa Que te lo ponen De la otra manera Y parece como que le cuesta Actualizar Pero vamos Básicamente nos vamos a quedar Con esta Que es la que nos interesa Entonces Bueno Por lo que os digo Vamos a darle Un poquito más de tiempo A ver A ver si nos convence O no nos convence Vale Pero si que es cierto Que para mis cuentas Ha perdido un poquito De interés El juego En ese sentido A ver El radio De la nova de fuego Me puede interesar Aumentarlo Si Confirmo Vale Si que es cierto Que me ha dejado Un poco frío El hecho de que No veo Que el juego Cambie En cuanto a lo que es La mecánica Sino que sigue siendo Igual de principio a fin Continuamente lo mismo Lo mismo Lo mismo Y eso no me agrada demasiado Así que Bueno Vamos a dejar para aquí El vídeo este Lo vemos en el próximo Me vais dejando un poquito En los comentarios A vosotros Que os está pareciendo Si os gusta Si no os gusta El juego Creo que la historia Es buena Está bien Y creo que tienen detalles Bastante curiosos Como el hecho Mira Fijaos Si yo ahora mismo me muevo Los copos de nieve Se ven como Como con Con ese movimiento O sea que Que el juego está trabajado Pero luego después Hay cosas que es como Os habéis quedado un poco cortos Sabéis O sea Las mecánicas de juego Me parece que va Demasiado rápido Lo que es el combate Para lo lento que va la historia Y luego después la historia No la veo que sea una historia Que tú La investigues O la averigües Sino que es una historia Que es lineal Cada vez que entras a una pantalla Te cuentan algo Y eso hace que En un momento dado Tú no puedas hacer cosas Que sean simplemente Jugar por jugar Sino que tienes que estar Continuamente Con la misión principal Y avanzando Y parándote Para poder escuchar A ver que es lo que te están diciendo Si es que te interesa algo La historia Y entonces Yo que sé Se me ha quedado un poco corto En ese sentido Espero que Espero que a vosotros Os esté gustando Y me vais comentando ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao